Yo soy Analia, pertenezco a Alcopio 11, bajé 30 kilos y estoy ahora en mantenimiento. ¿Hace cuánto que estabas en Alcopio? Diez años. Diez años. ¿Y qué te dejó de aprendizaje? Bueno, primero que es una enfermedad que no se cura, solamente nos recuperamos, por lo tanto el grupo es muy importante y debemos asistir todos los días que tenemos asignado. Cada grupo tiene asignado un día, ¿no es cierto? Y vamos para ayudarme y para ayudar a otros, ese es un poco el objetivo. Y es una enfermedad, entonces al no curarse solamente nos recuperamos y el grupo es muy importante para esta recuperación. Alcopio 11 está todos los martes en el CITRA, en el Sindicato de Trabajadores de la Justicia, de 17-30-20. Yo soy Romy, estoy en Alco hace 13 años, entré con 64 kilos y ya con una obesidad en peligro, o sea, podía llegar a aumentar mucho más. Y cuando ingresé al grupo empecé a conocer lo que es Alco y desde hace 13 años estoy en mantenimiento, es decir, nunca más llegué a los 64 y me mantengo actualmente en 60 kilos. Con una conducta, porque es lo que hay que aprender, que es la conducta para aprender a comer, a los horarios, respetar, hacer la actividad física y desde que estoy la preocupación constante también por los chicos. Siempre he traído a sobrinos, a hijos, todo, y para que no sean justamente obesos, que es un gran problema infantil. Y nada más que con mucho acompañamiento y mucha disciplina, porque hay que ser disciplinado para esto. Y es una cosa constante. Yo soy de Alco Francisco, nosotros funcionamos en la escuela 402, por la calle Alverde. Los días sábados de 17 a 19. Yo soy Vilma de Alco Francisco, llevo 10 años ya en Alco también, bajado 20 kilos. Aprendí a ordenarme para poder comer y ordenarme bien. Es decir, antes yo comía, pero no hacía todas las comidas. Entonces aprendí en Alco a comer y a organizarme. La fundación a nosotros nos apoya mucho con literatura, con cosas así que pueden salir nuevas. Entonces eso nos hace que nosotros cada vez estemos un poquito más actualizados sobre la enfermedad. Porque en realidad, como te dicen, es una enfermedad crónica. 28, 12, 79 para cualquier cosa. Moni de Alco Resistencia. Nosotros funcionamos en la escuela de comercio los días viernes de 19 a 20, 30. Alco Resistencia cumplió ahora 31 años ayudando, ¿no es cierto?, a luchar contra la obesidad. Tenemos muchos testimonios. En el caso mío, yo estoy hace 14 años, bajé 23 kilos y estoy en mantenimiento. El tratamiento generalmente uno habla mucho de la bajada, porque quiere, ¿no es cierto?, eso. Va primero a buscar eso. Pero en realidad lo más importante es cambiar los hábitos y realmente lograr el mantenimiento. O sea, es un cambio en el estilo de vida. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los viernes. Así que invitamos a la comunidad de Resistencia y a los de Corrientes, los alcos que existen. Porque es muy importante, sobre todo en los más pequeños, evitar las consecuencias que trae la obesidad.